Nuevo desafío a Nicolás Maduro, cientos de venezolanos que respaldan al presidente encargado Juan Guaidó han salido a las calles de Caracas y a otras ciudades del país para pedir a la Fuerza Armada que retire su apoyo al régimen y se ponga de lado del pueblo. NTN24 está en el lugar de noticia con nuestro periodista Luis Alejandro Laya. Luis, esta es la primera ofensiva en las calles de esta semana. Va a seguir el próximo sábado con otra gran marcha también convocada por Guaidó. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Ruth, Carlos, ¿cómo están? A todos quienes también sintonizan NTN24 hasta ahora. Pues esta primera protesta de esta semana convocada por Juan Guaidó. Hoy los ciudadanos han salido en distintos puntos de la ciudad de Caracas y del país a protestar su descontento, a manifestar su descontento en contra de Nicolás Maduro. Exigen además que la Guardia Nacional, los cuerpos de la Fuerza Armada y las policías respalden a Juan Guaidó y hagan respetar la Constitución. Muchos de ellos aseguran tener miedo, pero incluso con ese miedo salen a las calles, pues prefieren un país libre. Vamos a escucharlos. Que nosotros como estudiantes podamos vivir en libertad y podemos estudiar, porque eso es lo que somos. Tenemos que tener una oportunidad, tener un futuro. Ya nos robaron la juventud, ahora queremos nuestro futuro de vuelta. Eso es todo lo que queremos. Salgo a manifestar porque estoy cansada. Salgo a manifestar porque estoy cansada de no gozar mi juventud y quiero gozar mi adultez en Venezuela. Porque aquí nací y aquí me quiero morir. Y no voy a permitir que nadie me saque de mi país. Siempre hay un miedo presente. Pero creo que mi convicción, mi determinación de lucha por un país libre es aún mayor. Y eso es lo mismo que yo quiero para ellos. Yo no soy una persona con rencor, resentida. Yo quiero que ellos también puedan tenderle la mano yo a ellos y puedan vivir en Venezuela, una Venezuela libre. Que ellos no tengan que sufrir reprimiendo estudiantes. Porque yo sé que muchos dentro de la Fuerza Armada simplemente cumplen órdenes de altos mandos militares quienes se aprovechan de la situación, quienes son parte de la élite corrupta de este país. Y lo único que le pido es a los verdaderos militares de cargo de rangos bajos que se unan a esta lucha. Aún a esta hora la ciudad y el país en general se mantiene en calma. No ha habido ningún tipo de enfrentamiento a esta hora cuando hacemos este reporte. Sin embargo, la presencia, tanto militar como policial, es bastante fuerte en distintos lugares de la ciudad. Incluso en las adyacencias de donde nosotros nos encontramos a este momento ya han colocado algunos piquetes antimotines. Intentan evitar que sean cerradas calles y las principales autopistas del país. Esta es la primera protesta de esta semana y se espera que en estos próximos días haya nuevos señalamientos por parte de Juan Guaidó sobre cómo será la movilización del próximo sábado. Desde Caracas, Venezuela. Esta es la información que tenemos para ustedes y volvemos al estudio.